Y nos corremos un poco de tanta economía, de tantas finanzas, de tantas políticas, vamos a tomarnos un respiro, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de una obra que estrenaron recientemente en el Teatro Nacional Cervantes, en la sala principal, en la sala María Guerrero, la obra se llama Salvajada, y es una apuesta súper original, súper atractiva, a partir del libro de un cuento de Horacio Quiroga, del cuento Juan Darién, es una reconstrucción de este cuento, con una escenografía increíble, sorprendente, maravillosa, con un grupo de actores que realmente se destacan, con recursos que no los quiero espolear, pero muy, muy sorprendentes, muy lindos, que hacen realmente pasar un momento más que agradable, diría yo. Está con nosotros Pablo Mariuzzi, que es el protagonista de Salvajadas, vamos a hablar entonces de la obra y de lo que significa llevar a Horacio Quiroga al teatro. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte, bienvenido al programa, soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? Gracias, Laura, y estoy feliz, estoy muy contento, porque estar haciendo esta obra y después de tu presentación, ¿qué más se puede pedir? No, es que estamos muy contentos. Realmente me gustó y por eso quería acercarla a la audiencia del programa, es una alternativa. El Teatro Cervantes, la verdad, que tiene una programación excepcional, rupturista, novedades, cosas diferentes y a un precio sumamente accesible, así que, bueno, es un lugar para tener en cuenta, sobre todo ahora que las cosas económicamente están complicadas, es una salida mucho más accesible que cualquier teatro de la calle Corrientes. Sí, 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 es divino, es divino. El Cervantes es un esfuerzo que, bueno, que estamos haciendo todos, ¿no?, porque es un teatro del Estado. Sí. Y entonces me parece que está buenísimo que ocurra esto, son entradas súper accesibles, muy populares, y con una calidad en la programación y en la producción de lo que se presenta extraordinaria. Entonces me parece que está buenísimo que la gente se arrime al Teatro Cervantes porque, además, las historias que se cuentan tienen mucho que ver con nosotros y nos hacen reflexionar y me parece que eso está genial. El cuento este que recrean, el cuento de Quiroga, Juan Darío, presenta una metáfora, ¿no?, de una persona que originalmente es tigre, deviene en persona, pero sigue conservando algunas cuestiones, que es criado por una mamá muy amorosa, pero que no encuentra su lugar en esa sociedad misionera que lo discrimina. Y es una poesía, diría, sobre la discriminación, sobre la no aceptación de los diferentes. Exactamente, sobre la discriminación, también mirándolo con un poco de ojos indulgentes hacia lo social, con el miedo que despierta lo diferente, ¿no? Sí. Y la posibilidad de aniquilar lo diferente precisamente para evitar ese miedo que le implica a lo social, ¿no? Hay algo ahí muy descarnado, el cuento de Quiroga, tiene una vigencia brutal. Vos pensás que Quiroga, esto lo escribió en 1920. Claro, cien años atrás. Cien años atrás y todavía la obra nos sigue resonando con una fuerza impresionante hoy en día, ¿no? Es una reescritura también, hay que decirlo, extraordinaria, que hizo Mauricio Cartún sobre este cuento de Quiroga. Y por eso es que la obra se llama Salvajada, ¿no? Porque la obra de Cartún, que ha ampliado algunos personajes, ha inventado alguna situación dentro del marco que le ofreció el cuento de Quiroga, es una dramaturgia realmente exquisita, que hizo Cartún. No siempre el traspaso de la literatura al teatro es feliz, y en este caso sí ocurre. Así que, bueno, sí, se trata, Laura, de una historia muy potente, con una tremenda vigencia, y que me parece que está buenísimo porque nos hace reflexionar, porque es poética, porque tiene metáfora, porque nos interrogan a algún punto, ¿no? A todos. Era hermoso las conversaciones, los diálogos que despertaban a partir de encarar las escenas cuando terminábamos los ensayos, ¿no? Y seguíamos enganchados los actores, junto con Luis Rivera López, que es el director, con todo el equipo creativo, seguíamos enganchados tratando de dilucidar a dónde es que iba lo que contaba cada una de las escenas o cada tramo de la obra que estábamos trabajando. Y cada vez nos íbamos dando cuenta más de que es algo que no solo está vigente, sino que está buenísimo ponerlo de relieve y ponerlo en el tapete como para que lo discutamos como sociedad, para que nos vayamos pensando como público y reflexionando también. Así que se junta todo, ¿viste? Se junta todo y te remite, por ejemplo, a pensar en la discriminación, a pensar en el bullying dentro de las escuelas, porque hay escenas que tienen que ver con eso. Hasta, alejándonos un poco, también te hace pensar en la grieta que divide la sociedad, en las salidas que hay a esas situaciones, que son salidas difíciles, traumáticas, dolorosas. No, no, es la oferta de ideas que genera la obra es muy, muy profunda, muy fértil, muy interesante. Y hay algo también que, perdóname, que te interrumpa, hay algo también que a mí me parece interesante que la obra aborda, que es el tema este de la identidad, de identidad de Juan Darien. Es cierto. Esta cosa de, hasta que uno no sabe quién es, no puede vivir su vida en plenitud, ¿no? Y hay algo de eso que atraviesa el personaje de Juan, que bueno, es el personaje que interpreto yo, ¿no? Quizá por eso me resuena esto, que me parece que también hay algo de eso que está muy vigente en nosotros a partir de todo el tema este de las identidades, de los nietos que nos faltan recuperar, de esta imposibilidad de vivir plenamente en nuestra sociedad a partir del no saber qué es lo que ocurrió del todo. Entonces, hay algo ahí, la obra es muy vasta, ¿no? Agarra muchos temas, abre muchas puertas y lo que me parece más lindo a mí de lo que yo creo que es el buen teatro que es que no da todas las respuestas, sino que precisamente hace que el espectador esté activo. Y se plantee preguntas y salga del teatro hablando de la obra, discutiendo las incógnitas que quedan y también es muy interesante la escenografía porque genera ese marco de selva, de luces, los sonidos, la relatora con la víbora que va, con la anaconda, que va participando, ese diálogo fantástico, ¿no? Entre un humano y un animal. Y un animal, es muy curioso, ¿no? Es muy lindo. El planteo estético de la obra es muy contundente. Lo hizo Alejandro Mateo, que es el diseñador de la escenografía del vestuario, y bueno, lo realizaron en los talleres del Teatro Nacional Cerrantes, que es realmente una cosa espectacular en el sentido literal de la palabra, ¿no? Tiene una monumentalidad esa propuesta de Alejandro Mateo, que es una propuesta estéticamente muy contundente, que escapa mucho de lo literal, ¿no? Porque es una selva... Bueno, no vamos a andar adelantándole a tus oyentes que seguramente van a quedarse con ganas de venir y van a poder venir, pero hay algo ahí muy metafórico también en cuanto a lo visual, y es hermoso el trabajo que hizo Alejandro Mateo. Tengo que decirte, Laura, que tuvimos un grupo de creativos, se armó un equipo ahí, Luis Rivera López armó un equipo hermoso de compañeros actores, y en cada uno de los rubros artísticos, como la escenografía, el vestuario, o por ejemplo, la coreografía, las coreografías y todo el entrenamiento corporal que hemos tenido, de Marina Schwarzman, Daniel García en la música, Fernanda Labia en el entrenamiento vocal. A veces uno va al teatro y cree que solamente el trabajo es de los actores, ¿no? Y en Salvajada realmente somos un equipo enorme que se ha armado hermoso, que ha coordinado extraordinariamente bien Sergio Rower, que junto con Luis son los fundadores del equipo de Libertablas, del grupo Libertablas. Y hay muchos lenguajes, como vos arrancaste al principio, diciendo ahí, sin spoilear, conviven muchos lenguajes, muchos recursos, mejor dicho, que hacen a un lenguaje, y es muy rico para ver, para el espectador. Pablo, para ir terminando, recordemos a nuestros oyentes que el Teatro Cervantes queda exactamente en Libertad y Córdoba, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, es muy accesible, y la obra va a estar en cartel ¿cuánto tiempo, qué día y a qué hora? Mira, vamos a estar en principio dos meses, y creo que vamos a estar solamente dos meses, porque después tiene una programación muy abultada el teatro, así que vamos a estar hasta mediados de septiembre, y estamos en este momento, mira, esta semana, que es semana de vacaciones y invierno, vamos a estar, arrancamos mañana con funciones, o sea, esta semana vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a las 20 horas, en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional de Cervantes, y cuando se reanudan las clases, vamos a seguir de jueves a domingo a las 20 horas, en el Teatro Cervantes, y las entradas son súper populares, pueden sacar las entradas por la alternativa teatral, o en la boletería del teatro. Muchísimas gracias, Pablo Mariuzzi, que sigan los éxitos, y nos contactamos en cualquier momento nuevamente, muchas gracias, y no dejen pasar esta oportunidad de ver Sal Bajada en el Teatro Nacional de Cervantes. Chau, hasta la próxima, Pablo, adiós. Gracias, Laura, hasta luego.